Paredes vivas. Ellos son los chicos de Albert Veraz. Proyectan su arte sobre los edificios de los barrios desde terrazas prestadas. La ciudad de Buenos Aires está repleta de edificios lindísimos. En distintas oportunidades, muchos de ellos fueron utilizados como pantalla para hacer proyecciones sobre sus fachadas. Y hoy en Taggeados vamos a conocer cómo dos chicos le encuentran el encanto a esos baldíos olvidados y logran devolverle la vida hasta el edificio más abandonado. Hoy vamos a conocer a los chicos de Albert Veraz. Un proyecto de dos jóvenes que hacen intervenciones audiovisuales sorpresa desde las terrazas de la ciudad. Permiso. ¿Tienes vos? ¿Tienes vos? Tranquilo. Gracias, Daniel. ¿Cómo va? ¿Llegamos a la cocina de Albert Veraz? Exactamente, sí. ¿Qué es Albert Veraz? Albert Veraz es música para mirar, en principio. Es la amalgama entre lo musical y lo visual. Es un proyecto donde confluyen ambas artes y la idea es, en principio, intervenir espacios urbanos con música y con imágenes. Dicho lisa y llanamente, ¿qué sería? Explicado así, para la persona que va caminando por la calle y se encuentra con lo que hacen. ¿Qué es lo que están haciendo? Algo que le va a cambiar la rutina de su vida, diaria. Todo empezó en la pared ahí enfrente. ¿Por qué? Y por accidente, con todas las cosas. Va, probando en realidad. Ya veníamos a hacer una intervención en el túnel de Avenida Libertador y dijimos, bueno, a ver, empecemos a probar edificios. Y ahí empezamos con estos de acá enfrente. De hecho, un 24 de diciembre. Exactamente. Una navidad, sí. Después de escorchar, nos vinimos para acá y empezamos a, nada, a seguir brindando acá con amigos. Y bueno, surgió esta idea de empezar a proyectar para afuera. La ciudad tiene una forma, particularmente, que no es monótona, que es muy distinta. Y eso es muy atractivo, las distintas arquitecturas que tenemos. Entonces, no solo buscamos un edificio magno como puede ser, no sé, la facultad de Derecho o de Arquitectura, sino también medianeras, lugares antiguos, túneles, un baldío como el de hoy. Las medianeras, aquella pared inútil que está en la ciudad, bueno, para nosotros es muy bienvenida. Dar algo hacia los otros que pasan por ahí, que ni los conocés, ni sabés quiénes son, no estás convocando. No es un recital a donde yo le digo a la gente, bueno, vengan a tal hora. No, esto es abrirle a la gente arte en la ciudad, digamos, ¿no? De manera accesible. Vos pasás por la esquina que pasa siempre y de pronto en esa esquina ves algo distinto. Aunque sea efímero, aunque sea por un día, no importa, pero es ese día que es distinto. Lo hacemos de repente, de golpe, sorpresivamente. Y eso causa un impacto en la gente, sobre todo en esos edificios donde la gente no se imaginaría, o en un terreno baldío, que pueda haber algo como esto, ¿no? Además, a veces la gente desde el balcón o la ventana misma forma parte de la intervención, porque por ahí estamos proyectando sobre una ventana, sobre una cantidad de ventanas, y por ahí uno se asomó en ese momento porque vio que le entraba luz, y atrajo la luz en su ventana, asomó la cabeza, y sin darse cuenta está formando parte de la intervención, y otra gente a su vez lo mire y lo ve. Es muy loco lo que sucede ahí. ¿Cómo es que arrancan ustedes el plan de una proyección? O sea, vamos caminando, encontramos lugares, vamos haciendo algo así como un scouting de lugares, sacamos fotos, y después hacemos una lección en base también a la ubicación de dónde nos paramos, porque no nos podemos ubicar en la calle, necesitamos energía eléctrica, necesitamos una cantidad de cosas, que necesitamos sí o sí estar en una locación, en una terraza, en un balcón. De ahí, bueno, una vez que tenemos estos dos lugares, o sea, el lugar donde ubicarnos y el lugar hacia dónde intervenir, ya vamos, hablamos con la persona, le pedimos el lugar, hacemos un mangaso. Por lo general también buscamos amigos que ofrezcan esto, o gente conocida, el Facebook en el sentido abierto, las redes sociales, digo, no te abren a un montón de gente que por ahí ve lo que haces y te ofrece el lugar. Por ejemplo, ahí, ¿qué es que tienen? Bueno, acá estamos justamente un poco preparando lo que va a ser la intervención de hoy, de esta noche. Va a ser en el barrio de Montserrat, en la esquina de Tacuarí y Venezuela. Es un terreno baldío, la idea es proyectar sobre todas las paredes que lo rodea, inclusive también sobre el piso. Esto es lo que van a terminar proyectando hoy. Exactamente. ¿Y ahora qué hacen? ¿Juntan todos los equipos? ¿Se los llevan para la terraza de la que van a proyectar? Exactamente. Nos pasa a buscar un fletero y nos vamos para allá. ¡Cos iba para que vayáis! ¡También! ¡También! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.